¡Ay, me ven! ¡Ay, ay! ¡Me están dando unos buenos golpes! ¡Ay, tengo que correr! ¡Ay, tengo que correr! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ya! ¡No me alcanzaste! ¡Oh, me ven! ¡Oh, después de todo sí me alcanzó! ¡Ay, a ver! Estoy bien escondido y ahí va mi compañero robándose todo lo que encuentre en el suelo. ¡Oh, qué es esto! ¡Tómala! ¡Se la pegué en la mera carota pestosa! ¡Oh, se está quemando alguien! ¡Ahí viene! ¡Oh, me ven! ¡Otro enemigo! ¡Oh, ya me quemé! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí estoy escondido! ¡Aquí no me van a encontrar! ¡Tómala! ¡Vira, mira, mira! ¡Oh, me ven! ¡Ya se me fue! ¡No! ¡Ya le fallé todos los tiros! ¡No! ¡Me quiere rematar! ¡No, no, 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 no! ¡Me está dejando revivir el mugroso! ¡Ay, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Me ven! ¡Me ven! ¡Ay, ¿dónde caigo, dónde caigo? ¡No encuentro ni dónde caer! ¡Oh, mala idea! ¡No! ¡Cae muy lejos! ¡Oh, ya apenas toqué el suelo y ya me destruyeron! ¡No! ¡Ahí viene!